hola buenas hoy día 21 de enero de 2021 vengo a deciros dónde viene dónde está madame está en este sitio de aquí en esta esquinita quito el índice justamente donde comunica estas dos carreteras justo ahí para allá y aquí la tenéis recordar como siempre que si decís en los comentarios me uno os pasaré una invitación a una comunidad de discord donde ayudaremos en todo lo posible muchas gracias pasar buen día